Gracias por ver el video. 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 ¿No? 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 No. ¿No? No. 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 y los otros de los siete más que venían conmigo seis se pudieron escapar y el otro no se fue porque se tiró por policía para ayudar a mí con lo cual le cogieron el tablero evidentemente, bueno, pues fuimos a la cárcel estuvimos un tiempo en prisión provisional luego a tiempo por la justicia, ya sabéis, supongo todos, que es bastante lenta pues me me citan para que me presenten el juzgado número 22 de Barcelona también pasaba años, ¿eh? esto podía ser lo de Juan Carlos fue en enero del 70 pues esto debía ser el 74 ya avanzado entonces, bueno, sin más preámbulos me detuvieron y me ingresaron a la cárcel modelo en aquel tiempo, o sea, como estaba entré a cumplir condenas me había condenado, ¿no? me había condenado por dos delitos de propaganda ilegal que llamaban ellos que eran siembras de Octavilla o sea, tirarlas al aire porque no te podías ponerlas para dar la mano te pillaban, ¿no? tenía que ser tirado para que los coxiles que se atrevieran y de sordo del público por los daumates esto de los daumates y tal, ¿no? entonces, bueno como estaba condenado entraba a cumplir condena me pasan a la galería primera que era la de penados y allí había una celda que estaba habilitada como lo llamaban biblioteca y, bueno, no es que fuera exactamente una biblioteca había una biblioteca central en la prisión y si tú querías un libro tenías que pedirlo allí en esta, digamos, biblioteca habilitada de la galería en la que estabas y te lo traía te lo traía un ordenanza que había de la que era la biblioteca central pero allí sí podías leerlo llevaban todos los días todos los tres periódicos convenientemente censurados los que no les interesaba la prisión los recortaban pero, bueno, allí leías lo que podías y tal intentando estar mínimamente informados en esa biblioteca que digo que llamaban conocí a Oriol Solés Ugrañe que fue militante era militante del momento jurídico de liberación compañero de Constantín que luego lo mataron aburrido la fuga de Segovia en abril de 76 entonces, bueno como íbamos todos los días éramos de los que íbamos todos los días a ver la prensa y a pedir algún libro y tal pues, claro acabas haciendo una fecha de amistad ¿no? y me dejó un libro que estaba camuflado era el apoyo mutuo de Sarkovsky pero estaba camuflado como entonces podían entrar a veces algunos libros en la cárcel se le ponía una cubierta pues a lo mejor de una obra una novela sin importancia o tal y dentro iba pues lo que de verdad se importaba allí disfarzaba entonces era el apoyo mutuo pues con una cosa que era como de gáster o algo así me parece que era lo que venía a la portada me lo leí y dije pues pensé digo pues esto es lo que yo lo que yo pensaba y no sabía que había ninguna tendencia política o social que se identificara con lo que yo pensaba o sea yo me creía casi que era el único que pensaba eso vi que no en fin entonces empezamos a hacer allí cierta relación no sé si fue en abril cuando le trasladaron o en abril se produjo la fuga menta laguda ahora total que le trasladaron a Oriol a Segovia y poco después se produjo la fuga de hecho la fuga estaba estaba en el túnel por el que se escaparon por las alcantarillas estaba ya en pleno muy avanzado hasta tal punto que no le quisieron decir nada para que no se pusieran nerviosos y aunque estaban trabajando en él siguieron con ellos sin decirle nada hasta el momento de ir a marcharse que se lo dijeron y se marcharon pues un montón de gente beta y tres anarquistas que había allí entre ellos en los textos uno de ellos era Oriol que como digo antes como dije antes pues murió porque pasaron la frontera él ya había pasado la frontera porque conocía los pasos de hecho los anarquistas conocían sesenta y tantos pasos de la frontera francesa porque constantemente estaban pasando para acá para hacer acciones en Barcelona o para pasar los dos de contrabando para mil cosas entonces él ya estaba en Francia pero se había hecho una nibla muy espesa en la frontera se dio cuenta de que los demás no llegaban que se habían perdido y como efectivamente después él los fue a buscar los encontró y cuando volvía a la Guardia Civil le hizo una una emboscada él murió y hubo uno de estas que le dieron un tiro en un brazo que se lo tuvieron que contar después creo que fueron los dos que se habían dañado digamos de ese tema pero bueno la cuestión está que en este tiempo en concreto en noviembre del 75 cuando se produjo la muerte del dictador y la posterior coronación en los dos o tres días de doy monarca española pues entonces vieron un pequeño indulto con lo cual me quitaron parte de la pena que tenía me quedaron a todos que era una pena que tenía una parte pero me quedaban todavía sin decirlo escaso porque llegué a Santander el 6 de junio del 76 me acuerdo perfectamente entonces claro yo llegué a Santander o volví a Santander convertido en anarquista o sea ya lo tenía bastante claro porque todo este tiempo pues había intentado leer y y hablar con quien sabía del tema todo lo que pudo es decir todo esto toda esta relación fue dentro de prisión dentro de la cárcel salgo de la cárcel ya te digo a 1 de junio y vine para acá entonces a los 8 días entré en contacto a través de de uno que se llama no sé si vive o no porque hace muchísimos años que no le he vuelto a ver se llamaba Antonio Ruiz que había estado preso 11 meses por pertenencia al Felipe al presidente del Veracen Popular y fue él el que me dijo cómo podía ponerme en contacto con un grupo de jóvenes que estaban reorganizando la CNT en Santander que eran 10 en fin entré en contacto con ellos me aseguré de que la idea que tenían ellos de la CNT era lo que yo creía que la CNT era o debía ser y coincidíamos y entonces vine a ellos junto con mis manos por lo cual éramos 12 ¿no? a todo esto se estaba reorganizando la CNT en toda España toda España en a finales de del 75 en diciembre había habido ya una asamblea de más de 200 personas en Madrid que decidió la reorganización de la regional centro y se eligió un comité regional con funciones de coordinación internacional hasta que se pudiera nombrar un comité nacional de toda España ¿no? en febrero de 76 se celebra en Sanse en Barcelona otra asamblea de la CNT de Cataluña mucho más nutrida dos o tres mil personas había ahí en un polideportivo y deciden lo mismo reconstruir la regional de Cataluña y nombrar un comité regional así se va organizando por toda España nosotros aquí en Santander el 2 de octubre del 76 también celebramos un pleno lo que llamamos o se llamó pleno local en Güemes en Güemes que es el mismo sitio donde ahora hay un albergue de esos de de peregrinos así que eso era la casa de los padres del cura del barrio San Francisco entonces ¿no? de este de este de México ahí lo hicimos ahí nos juntamos entonces claro como ha pasado a gente de otras organizaciones nos solíamos reunir en iglesias en sitios parecidos cualquier zona y cosita donde se podía juntar un grupo más o menos numeroso sin que llamara demasiado la atención entonces bueno tuvimos ahí ese pleno éramos doce como digo pero bueno ahí mismo decidimos constituirnos ya en la Federación de Santander que se nombró un comité y bueno pues empezamos a funcionar en aquellos tiempos ya aunque los sindicatos no eran legales todavía eran iban siendo cada vez más tolerados ¿no? y nosotros pues empezamos a hacer poco a poco nuestra propaganda según podíamos cogimos un local en la calle Capitán Palacios ahí en en la calle Castilla en Martel de la Amida cogimos un local pero lo cogió un compañero camuflado como distribuidor de libros pero era el local de la gente lo pasé también se vendía libros pero sí sí había un escaparate y tal pero luego lo de atrás era todo de la gente lo cogimos además lo que eran brutos sin revocar ni nada los ladrillos como había varios de la construcción pues allí los demás nos ayudábamos y tal y se acondicionó bastante por cierto que el día que mataron en enero del 78 el 78 fue una matanza de Atocha el día de la matanza de Atocha 77 77 77 77 no fijándolo todo en memoria en memoria ese día posiblemente 77 ese día había uno entre los que tenían llave pues había dos o tres que tenían llave los que estuvieran en el comité entonces llegué y no había llegado ninguno de ellos me metí en un mesón que había enfrente y al trato llegó uno que conocía yo era de mi barrio que conocía de siempre pero también me había dado cuenta mientras de que había llegado un coche de la policía armada que era entonces se había espantado en la puerta del local pero cuando llegó este ya con la llave fuimos donde ellos y les dijimos ¿qué hacen ustedes aquí? dice nos estamos protegiendo aunque había habido lo de lo de Madrid y tal ¿no? y si pues nosotros no nos protegemos a nosotros mismos no necesitamos protección oficial y menos de la policía y además si están ustedes aquí no va a venir aquí ningún trabajador no va a venir aquí a un local sindical si está la policía en la puerta todo esto todavía no era legal o sea que era 67 no era legal la CNP ni ningún sindicato claro se marcharon aunque luego se cagaron por allí los de la secreta que llamábamos los de paisano pues lo habíamos controlado según ellos protección aprovechando este momento de que te quería preguntar en este momento ¿tuvisteis capacidad de contactar con algún superviviente de la CNP del 36? ahí iba a continuación bueno estamos sincronizados bueno pues fíjate como he dicho antes el 2 de octubre del 76 y hicimos la primera reunión y coñes días después en aquella época estábamos intentando organizar una asociación de vecinos en el grupo en el Prado San Roque que es donde yo he vivido muchos años aunque ahora lleve 20 en Torralega y estábamos intentando haciendo asambleas para ver si se hacía una asociación como efectivamente se acabó haciendo a la salida de una de esas asambleas un vecino del barrio que le conocía yo de siempre pero que no sabía que era una asociación de una asamblea ni mucho menos que lo de la guerra que se había como ha sido una guerra que la reunión al salir me dijo por las intervenciones que has tenido en la asamblea tienes que ser analista por los patocinos yo no le dije ni que sí ni que no pues como vio reticencia claro era todavía la cosa como digo aunque se iba tolerando no era legal y yo ya estaba calientado pues vio que dudaba desconfiaba y me dijo acompáñame a casa cabería allí estaba un general me llevó allí y me enseñó el sello de la CNT su padre había sido uno de los de los fundadores mejor dicho de la CNT en 1911 la CNT a nivel nacional se fundó en 1910 en Barcelona y aquí en Santander se fundó en 1911 su padre había sido uno de los que iniciaron la CNT aquí y cuando entran los refrán aquí en Santander que fue en agosto de 1937 como sabéis su padre que todavía vivía ya era mayor pero vivía había guardado el sello del sindicato de aquí de Santander que el propio campón llevaba la bandera de la CNT y tenía CNT y ahí está entonces me lo enseñó para que tenía eso y se lo genera por algo y entonces a través de él él conocía a los pocos veteranos que quedaban vivos porque había pocos ya la verdad él los conocía todos evidentemente se habían seguido viendo aunque solo fuera por intercambiar opiniones o tal porque la verdad labor poca podían hacer pero me lo fue representando una o dos y entonces a todos estos los pusimos en contacto con los otros jóvenes cuando yo estaba allá hubo algunos de los mayores que por miedo a la mucha represión que habían sufrido pues no fueron por el local hasta que ya la cosa estaba perfectamente realizada tenían miedo tal pero la mayoría sí la mayoría se fueron integrando los más otros menos algunos como este que fue el primero con el que he dicho antes ya muerto hace unos años ya con 86 años Octavio Castro se llamaba sus hermanos eran también de la Cinecella y su padre entonces algunos empezaron nuevamente a militar de manera activa porque eran gente que tenía entonces pues hasta algunos menos años de los que tengo de ahora claro tenían pues 60 años 60 y pocos entonces muchos se integraron perfectamente y empezamos a crecer cuando llegó la legalización de los sindicatos que ocurrió el 31 de el 30 de abril excepto la CNC que presentó la documentación en el registro el 7 de mayo de 77 ya éramos 150 mil instantes 150 y cuando llegó octubre del 77 es decir un año después de haber empezado éramos unos 1500 en Santander y la CNC estaba organizada ya en Torravega que se había organizado en julio del 77 en Reynosa Camargo Castro y Laredo que yo recuerdo yo creo que eran los sitios donde había presentado espero no leerte el pensamiento ahora cuando te pregunte porque si me interesaba que nos comentaras porque a pesar de este gran tiempo de silencio que tuvieron estos antiguos militares hubo momentos donde ellos si estuvieron organizados o intentaron estar organizados bueno la CNC después de la gran represión que surgió durante décadas porque fue décadas se desangró prácticamente hay que tener en cuenta que todavía en el año 60 en enero mataron en Barcelona a Kiko Sabaté y en el año 63 a Ramón Vila Carlos de Vila que era quemado en una emboscada que le hizo la Guardia Civil es decir que décadas de de lucha en algunos casos armada y en otros simplemente clandestina de reorganización la mayor parte de los casos era lógicamente digamos legal aunque no lo fuera para el régimen pero claro es que las detenciones eran constantes una organización como la CNT para funcionar como tiene que funcionar necesitan de las asambleas las asambleas suponen asambleas plenas y tal eso supone que tiene que reunirse gente y cuando se reúne mucha gente y más en una época como la de los años más represivos de la dictadura franquista pues lógicamente es relativamente fácil y se puede por muchas medidas de seguridad que se tomen de hecho llegaron a apuntarse en el penal de Ocaña 17 comités nacionales de la CNT al mismo tiempo porque la represión era tan grande que se nombraba un comité y se le doblaba o triplicaba es decir al mismo tiempo que se nombraba un comité se nombraba otro y a veces hasta un tercer porque sabía que ese primero que nombrabas iba a durar poco pues ya inmediatamente el segundo empezaba a funcionar y se caía el segundo y luego se volvía a nombra pues hasta 17 se juntaron un montón de gente pero claro llegó un momento en que la gente que iba saliendo de las cárceles era conocida con lo cual no se atrevía a moverse porque moverse suponía poner en peligro a todo lo que se relacionara con él que no conociera la policía y al final por eso la CNT eran grupos había grupos en toda España de viejos compañeros de suma confianza ante todos ellos que seguían viéndose pues con un grupo de amigos una tertulia tal de repente a tomar un café a casa tal mantenían viva la llama evidentemente esperando tiempos mejores pero claro era no era una auténtica organización aunque se intentaba constantemente aquí en los años 60 hubo lo que algunos llaman comité nacional y otros subcomité no puedo decir exactamente lo que es porque no llegué a conocerlo cuando yo me intervino en la CNT ya había muerto y que fue secretario general de ese órgano ¿cómo se llamaba? ¿te recuerdas cómo se llamaba? de apellido Ramos no acuerdo no recuerdo de mi nombre Ramos luego conocí a Suica que estuvo en la CNT en Valladolid estaba en Valladolid estudiando estudiando derecho hace muchos años que no sabía tampoco pero vamos sí intentaban reorganizar pero ¿y estuvieron funcionando como su comité una temporada? sí intentando coordinar mínimamente lo que estaba por ahí bastante disperso todavía si había una caída pues imagínate que suponía que en esa localidad a lo mejor no se podía entrar en contacto con alguien mucho tiempo ¿no? y así bien no era un poco por ver la tradición la trayectoria el mensaje que ellos os dejaron ya en el año 76 yo mira te digo la verdad tuve la suerte de conocer a bastantes a todos los que quedaban de supervivientes de los años 30 aquí en Cantabria la mayoría en Santander y a mí o sea aprendí muchísimo de ellos y para mí fue una riqueza desde el punto de vista espiritual de la que en fin estoy contento y orgulloso orgulloso sí bien entonces ahora aspecto ético en fin su manera de entender la vida su manera de funcionar su manera de militar ¿y de ahí le sabías tu experiencia de militante a partir de ese momento? bueno pues yo cuando cuando en el año 76 me uno al grupo que estaba aquí reorganizando la CNT o intentando reorganizarla pues yo todavía sabía poco sabía poco o me parecía a mí yo creo que sí que sabía poco en comparación con el nivel que tenían ellos yo veía en aquellas asambleas compañeros que tenían un nivel digamos de formación teorista un nivel intelectual que me parecía altísimo en comparación con el mío hasta tal punto que en las asambleas al principio no me atreví a hablar o sea me parecía que iba a ser el delito ¿no? pero claro como el ambiente libertario es un ambiente que precisamente favorece la sociabilidad y todas estas cosas pues enseguida me decidí entonces vi que cuando hablaba en una asamblea y las asambleas entonces eran grandes aquí en Santander pues a lo mejor 300 o 400 en cualquier pleno podían estar de acuerdo con lo que dixeras o no pero nadie se reía de ti entonces claro tienes confianza y cada vez te vas soltando mal ¿no? me gustaría preguntarte ¿qué pasa cuando por primera vez uno de 300 personas decide hablar? ¿qué pasa? no si si recuerdas esa sensación bueno yo ya te he dicho que sentía vergüenza ¿no? pero como vi que cuando empecé a hablar pues la gente te escuchaba y nadie se reía y nada pues yo seguí con tranquilidad y ya llega un momento supongo que es lo mismo cuando vas a hablar en el público por primera vez en yo que sé un vídeo o tal ¿no? yo sinceramente al principio me pasaba lo mismo ¿no? pues te cortas un poco de hablar ahora a mis años yo hablo cuanta más gente habla mejor o sea más me motiva te motivas bueno hoy estás bien ¿no? hoy estás bien estoy a gusto cuando hubiera menos también y si hay más mejor todavía todavía en el año a partir del año 76 ¿en qué consiste la militancia? la militancia dentro de la CNT ¿en qué consiste? bueno mira ten en cuenta que la pregunta la verdad no la entiendo no la entiendes bueno volvemos a tu trayectoria todo el año 76 empiezas a participar en los comités y tu militancia ¿dónde te lleva? en los plenos en los plenos yo he tardado muchos años en estar en un comité no era nunca partidario de prefería militar en los plenos entonces ¿hacia dónde te lleva la militancia en esos años? bueno pues la verdad que la actividad era constante era constante teníamos varios sindicatos de ramo organizados y algunos que se fueron organizando yo por ejemplo en aquel momento regentaba un bar y éramos solo tres los que trabajábamos en aquel momento en hostelería en agosto del 77 se hizo una huelga de hostelería en Santander que paramos absolutamente todo y ahí pues en la propia en la propia huelga formamos nosotros el sindicato de la CNT de hostelería con unos 40 gente que se pasó del AUGT que rompieron los camiones en una asamblea públicamente en lo que era la IS que se llamaba o el nativo sindicato vertical en la que es Santa Clara y gente nueva que se nos unió en hostelería en aquellos momentos de comisiones obreras había poquísimos lo que más tenían era en Hotel Bahía y lo que más había bastantes bastantes de los PT que algunos ya vio que se nos pasaron en esa huelga de hostelería me detuvieron estuve cinco días en la cárcel en la provincial y en esos cinco días UGT firmó el convenio firmó el convenio por debajo de lo que las asambleas pedían ellos alegaban que había habido una asamblea ciertamente pero una asamblea a la que asistieron menos de 500 trabajadores cuando había 3.000 en ese sector y las demás asambleas eran mucho más nutridas yo no puedo asegurarlo pero a lo mejor resulta que no se enteró todo el mundo de lo que las asambleas iba a celebrar el sector de la asamblea fue como 450 a favor de acabar la huelga y aceptar toques de fiel a la patronal y treinta y tantos o cuarenta en contra pero había muchos más y el tema era suficientemente importante como para en tal caso pues también se puede si se quiere someterlo al referéndum o sea no sé esto entonces cuando salí querían que yo fuera a firmar el convenio yo me negué a firmarlo yo en nombre del CNT me negué porque dije que no que lo habían firmado por debajo de lo que pedían las asambleas y yo no hacía complejo eso esa era nuestra meditancia de todas maneras ya te digo que como había varios sindicatos en aquellos tiempos había conflictos constantes el tema este de hostelería por ejemplo pues ahí hubo si no recuerdo mal a pesar de todo un aumento importante de mejora de las condiciones de salarios entonces además como la inflación era muy alta pues no era descabellado pedir un aumento del 20% de salarios si la inflación se le va a comer después exactamente pues había conflictos había actividad y si estaban había dos grupos de juventud libertaria aquí en Santander uno en la zona de polio que es donde yo vivía y otro en la zona de la plaza de toros el grupo ese primero de mayo segundo de mayo Pedro Velarde Pedro Velarde ahí también la cantidad de fuerzas a veces yo no estaba con ellos estaba en el sindicato pero tenía 26-27 años entonces había sentía próximo a ellos evidentemente alguna vez iba con ellos por ayudarlos en fin una de las tareas quizás no sé si más importante pero sí muy destacable de aquel momento fue cuando organizaste el Ateneo Libertario nos puedes contar un poco lo que qué importancia tiene para el movimiento anarquista los Ateneos y sobre todo más en concreto tú crees que supuso eso en Santander bueno yo ya no estaba cuando se organizó el sindicato o sea el Ateneo el Ateneo ¿dónde había sido? pues en noviembre del 77 me llamaron para cumplir no sé qué resto qué historia un año me quedaba pero como no tenía ningún interés vamos estaba trabajando yo estaba presentando un bar por el que pagaba un alquiler y trabajaba yo solo entonces llegaron dos policías con la orden de son prisión estaba el bar lleno de gente eran así trabajaba y por ahí la gente venía de trabajar en aquel momento y claro en el barrio había bastantes afilados y todos paraban allí y claro me conocían todos y llegó la policía y dije pero bueno vamos a dejar ahora el bar que hago pues echo a la calle a todos y además no es mucho lo que tengo que cumplir pues mañana me aprecio vale le doy una citación mañana las 10 en la comisaría hasta hoy no tenía ningún interés en entrar en prisión por mis propios medios no lo he hecho nunca si se detienen pues oye entonces marché me marché en marché en Valladolid en Valladolid me interesa en la CNC pero allí no me interesa en la CNC precisamente porque al estar en busqué capturas como me declararon inmediatamente pasas pasé a ser clandestino exactamente pasé a la clandestinidad me interesa en un grupo anarquista de acción y me la tenía cosillas ¿te importa hablarnos un poco de sobre todo de quizá si no quieres de las cosillas si un poquito cuál era el fundamento cuál era vuestro razonamiento vuestra explicación y motivación de por qué hacíais esas cosillas para empezar para un anarquista la ruptura del orden jurídico burgués es el desiderato lo que quieres hay que acabar con ello porque hay que acabar con el Estado como instrumento que es de la clase burguesa para perpetuar la dominación política y la explotación económica al mismo tiempo entonces el objetivo es acabar con el Estado y con toda la forma de expresión y de autoridad pero claro eso no se puede hacer de la noche a la mañana precisamente por eso existe porque consideramos que los trabajadores aunque se organizen por unas reivindicaciones económicas la lucha por esas motivaciones económicas también puede concienciarles en el aspecto sociopolítico ahí están los analistas principales dentro de sindicatos para intentar sembrar las ideas dentro del movimiento obrero con el fin de organizarle lo mejor posible y lo más combativamente posible precisamente para conseguir ese objetivo que decía antes que es la destrucción del Estado mediante la regulación social y su sustitución evidentemente por otros organismos completamente en manos de los trabajadores entonces bueno eso no ocurre como digo porque sí eso es una labor de propaganda y de culturalización lenta porque es una labor de educación lo que vale de verdad es lo que cuesta lo fácil lo mismo que se arma se desmonta o sea algo que sea firme sólido y que te pueda llevar a la meta que tú pretendes siempre va a costar hacerse porque es una labor pedagógica de educación esa la que se hace precisamente a través de los arteneos libertarios y al mismo tiempo hay que hacer propaganda la propaganda cuesta dinero la CNT desde el mismo momento que salió a la luz pública en el año 76 ya estaba reclamando el patrimonio histórico que había sido expropiado por la fuerza de las armas por los vencedores en la guerra civil ¿no? ni caso evidentemente pues si no nos hacían caso y no nos daban nada algunos decidimos ir a buscar el dinero donde estaba que eran las entidades bancarias precisamente el corazón del sistema capitalista y por lo tanto la personificación de nuestros enemigos y así lo hicimos nunca hicimos daño a nadie pero algunos millones de pesos nos llevamos que evidentemente eran empleados en tareas de propaganda lo hacíamos llegar sin que se supiera evidentemente el origen incluso lo mandábamos no en forma de dinero sino en forma de material de propaganda pagábamos periódicos que luego distribuíamos gratis en fin hacíamos mil cosas de propaganda nunca se sabía de donde salía el dinero parecía que era la actividad normal en mi capital nosotros funcionábamos al margen totalmente de la CNT eso que quede claro incluso esto es claro así en las propias sentencias judiciales que más hubiera querido el aparato judicial que poder condenar a gente activa de la CNT sobre todo intentar enlazar con que lo sabían los responsables de los comités y tal y cual que esto nos llevaría un poco al suceso de la escala en Madrid este montaje de responsabilizar a la propia CNT de ese atentado cuando luego se ha visto que fue de las propias un montaje judicial total exacto pues eso nosotros lo hacíamos absolutamente al margen del CNT nadie del CNT sabía nada solo lo sabíamos nosotros es un grupo autónomo era un grupo autónomo hasta sin nombre era anónimo era anónimo no eran ni los grupos autónomos anticapitalistas ni nada parecía en realidad éramos tres grupos tres grupos interrelacionados pero sin nombre y sin ningún tipo de organización entre nosotros tres sino que la cuestión estaba que si una operación en un grupo éramos cuatro por ejemplo y hacía falta más gente nos aislábamos mutuamente nos juntábamos cuando era necesario si no cada uno a su aire no sabía uno lo que hacía al otro ni nombre porque tradicionalmente los grupos autónomos organizados por ejemplo en la FI todos tenían nombre su nombre en concreto solían tener dos además los que actuaban además de la actividad legal de tipo a tener tenían una actividad ilegal usaban dos nombres uno que era el público con el que funcionaban ante todo el mundo y el otro con el que reivindicaban las acciones claro como era su nombre no les podían relacionar con la cultura pero aquí pero aquí éramos anónimos ya digo no teníamos ni no o mejor todavía ¿cuánto tiempo estuvisteis ahí? poco poco porque claro es que hay que ponerse en la situación de aquellos tiempos y el espíritu que a nosotros nos animaba nos animaba nosotros imaginaos que por ejemplo pues había habido en julio del 77 se dieron dos dos eventos importantes en Barcelona uno fue el meeting de Moinduiz donde se calcula que había más de 200.000 personas era bueno es el meeting más grande que ha habido desde la guerra civil en España no ha habido otro mayor todavía y luego las jornadas libertarias internacionales por las que pasaron 600.000 personas al meeting no pude ir por cuestiones de trabajo pero la jornada libertaria sí fui que duraron cuatro días 23, 24 25, 26 de julio y entonces ver allí pues a 300.000 personas como había la noche de clausura de las jornadas libertarias gritando muerte al Estado viva la anarquía es que te crees que ibas a hacer la revolución claro claro entonces de ese momento es aquellas fotos que salían en los periódicos de gente reivindicando el naturismo en todas las fuentes es de ese momento sí, de hecho hay se publicaba entonces Bicicleta una revista libertaria que trae ahí creo que tiene hasta un número especial sobre ello mi padre tengo un ejemplar en casa tengo algunas cosillas sí, sí, sí bueno estamos en este periodo de prevescencia no parábamos como te digo porque pensábamos durante muchos años todos los que han estado contra el franquismo saben que se hablaba de cuando muera Franco era la vuelta a la tortilla ¿no? no sabía que cambiarlo todo que luego se vio que no precisamente por los pastos de la moncloa de octubre del 77 pero en principio lo que se pretendía era eso la vuelta a la tortilla entonces queríamos hacerlo es decir contribuir a ello entonces no parábamos y como no parábamos pues iba mucho el cántaro o la fuente pues al final nos acabaron detuviendo porque eran detenidos nos detuvieron tuvimos una caída importante en Valladolid en un principio detuvieron a esta gente y no tenían nada pero nada que ver en absoluto incluso detuvieron a los que llevaban un bar en el que nosotros parábamos de vez en cuando o sea todos que habían tenido alguna relación con nosotros pero tuvieron también más de 20 de los cuales luego la prisión pues no sé 6 o 7 yo creo no me acuerdo exactamente y algunos estuvimos pues bastante bien ¿en qué año entraste en prisión? entré en prisión el 1 de mayo de 78 y estuve 8 años 2 meses y 6 días es decir hasta el 7 de julio del 86 entré cuando todavía no existía la constitución en España y salí ya pues cuando Felipe González llevaba 2,4 años casi y así todo porque esas otras o sea tenían que haberme aplicado lo que se llamaba el temple de la mayor en el título 70 del código penal de entonces decía cuando tenía varias condenas se cumplía solo el triple de la pena mayor pero claro hubo alguna alguna condena que se negó a se negó a inhibirse en favor de la audiencia nacional el fiscal jefe de Valladolid era querían aplicarme y de hecho me habían aplicado el triple de la mayor de Valladolid y el triple de la mayor de la audiencia nacional con lo cual sumaban todo eso y cuando yo consideré que debía salir por la aplicación de ese artículo 70 y después de haberlo solicitado con suficienta antelación durante prácticamente dos años con cantidad de escritos en enero de los 84 después de la Navidad después de un día después de Reyes yo creo que el día 10 empecé una hueva grande a los 15 días o así estaba allá en Segovia a los 15 días o así estaba bastante debilitado porque veis que no me sobra mucho para perder y yo ese día sin comer nada solo bebiendo agua pues os podéis imaginar cómo estaba me fue a ver el fiscal jefe en aquellos momentos de Segovia que luego ha sido el ministro Mariano Fernández Bermejo fue el ministro con zapatero que le cesaron o dimitió porque decían que había calzado sin permiso en no sé qué sitio y tal bueno fue a verme y me dijo que por qué estaba en Gueldalán le expliqué por qué además le llevaba papeles copia de todos los escritos que había presentado sobre ese tema lo miró y me dijo esto es una aberración jurídica digo eso pienso yo eso pienso yo y por eso me he puesto en huelga de hambre que es una medida durísima y que pone en un riesgo mi saludo mi vida total me aseguró de que iba a moverse y tal se movió me dijo que me pidió que dejara la verdad de hambre y tal le dije la voy a dejar porque confío no me traicione entonces la empiezo otra vez y me muero de hambre si no salgo de la casa o sea no voy a comer más se puso en contacto con el fiscal jefe de Valladolid que me tenía un hombre terrible y hizo hizo una nueva liquidación pero seguía yo sin salir o sea ya no me acuerdo exactamente que jugada jurídica empleo que yo seguía preso todavía y entonces me dijo este fiscal de Segovia me dijo voy a solicitar un indulto para usted y efectivamente lo hizo y curiosamente teniendo que haber salido año y medio antes de la cárcel por la aplicación escrita de la ley estuve año y medio más y salí indultado que si no hubiera sido prolongado si no hubiera estado bastante salido me quedaban por cumplir si me juntaban todas las condenas como pensaban hacerlo de cumplir las todas seguidas pues me quedaban de cumplir los 15 años salir después de la experiencia de prisión ¿qué? nada yo es que bueno estar en prisión no quiere decir que no milites sí buen patrón una cosa es que estén muy limitados por algunas cosas pero yo mandaba artículos a la prensa libertaria al periódico CNT al periódico de la FAE el periódico de la libertad en fin publicaciones incluso de Francia el 610 el Escuar en fin yo desde allí hacía lo que podía y luego allí en la tener en cuenta que fuimos pues hasta 70 presos libertarios nos juntamos en Segovia que es la prisión que habían destinado para cumplimiento de presos de la CNT y autónomos todo lo que es el momento libertario en general hasta 70 estábamos allí en la en la primera galería en la primera galería de Segovia hasta 70 hacíamos debates teníamos una comuna porque o sea lo poníamos todo en común yo la verdad es la época en mi vida que he vivido más alba anarquista es decir sin dinero y sin nada todos los que estábamos allí el dinero que te metía la familia o que mandaba la organización la CNT no mandaba una cantidad según donde estaba el comité una vez que se la semana y otra es mensual a los de la CNT y el dinero que llegaba había dos administradores digamos de la comuna que cuando hacía falta ellos ya no se encargaban de comprar en el economato de la prisión pues lo que había que comprar allí y tal para todos y cuando había menos dinero estaban autorizados y el administrador de la cárcel no le ponía ninguna pega con el nombre cualquiera de nosotros sacaban ellos la cantidad según el dinero que tuviera porque hay que decir que en la prisión si tienes el dinero entre comillas no tienen ellos por ti era entonces un máximo a la semana pequeño yo creo que era de 500 pesetas o sea la semana y el resto lo tiene la administración por mucho que tengas lo tiene el administrador claro lo cargamos muchos entonces cuando no tenía dinero uno lo tenía el otro y así pues siempre había dinero en la comuna y el dinero no te protejaba si necesitabas algo yo entonces fumaba por ejemplo pues pedía una pedía tabaco a todos que lo administraban lo de la comuna y me daban y así lo que necesitaba papel y síndrome le teníamos que comprar nosotros no olvidar el establecimiento y las cosas y ahora vuelvo cuando sales cuando sales de prisión como es volver a la calle volvés a Santander que es lo que te encuentras aquí en el año 86 bueno pues una cenete bastante más débil de la que yo había dejado cosa lógica porque en este tiempo que yo estaba preso pues había tenido lugar la excisión del quinto congreso que fue en diciembre de 79 que posiblemente dio lugar al nacimiento de la CGT y claro cuando se produce esta excisión en el quinto congreso unos se quedaron otros se marcharon aunque se seguían llamando CNT se siguieron llamando CNT durante años hasta que una sentencia judicial se lo impidió que es cuando pasaron a denominarse CGT y otros muchos se fueron para hacer pues claro las luchas internas de tipo ideológico y demás que había dentro de la organización pues por una parte hay gente a la que descansan y por otro lado hay gente que claro a lo mejor pensaba que su problema personal laboral pues quedaba un poco como relegado un segundo termino ante esta lucha interna que había de tipo de loja de todas maneras yo estoy convencido bueno aquí Santander en concreto se extinguió casi entero Santander fue una de las regionales que propició la excisión del quinto congreso precisamente lo cual podría indicar que había bastante menos gente cuando yo salí de la que rechee pero yo estoy convencido como digo de que de no haber sido en ese quinto congreso tarde o temprano hubiera habido una excisión de la CNT era inevitable la CNT se reconstruyó con no menos de 12 tendencias en su seno además de la puramente anarcosindicalista que era la mayoritaria pero además de esa había como 12 más 12 visiones dentro del anarquismo sí, sí había gente que habían llegado a la CNT con una visión distinta o sea querían de alguna manera eliminar el componente anarquista del CNT otros eran pequeños grupos que venían pues con la intención de llevarse el agua a su molino es decir conseguir que la CNT fuera su base obrera por así decirlo ten en cuenta que había troquistas había de todo tipo de gente también había gente que venía de otras organizaciones como yo mismo había gente de la OAS había gente de la JOS de conocido de organizaciones que venían pero venían con la mejor intención a reconstruir la CNT y a militar desde el punto de vista anarcosindicalista había antes de reorganizarse la CNT de la manera que antes he dicho y se iban haciendo asambleas a nivel regional y tal había una federación de grupos que se llamaban Solidaridad y eso pues en marzo del 77 se autodisolvieron y se integraron en la CNT todos sin ningún problema pero claro había otros que no que venían a tratar la batalla ideológica lo que como he dicho antes se encorpecía muchas veces el propio trabajo sindical que es el principal una cosa quizá que sea interesante comentar es que cuando sale elegido no sé como secretario general o no no sé cuál es el término de la organización que pertenece a una comunidad autónoma el comité central o cuál es la organización central del sindicato se traslada a esa explícalo bien que creo que le salía un poco no se entendió pero no sé pues explícaselo porque yo creo que les echo un poco bueno en CNT la organización es horizontal y va de abajo arriba no de arriba abajo es una especie de pirámide invertida entonces los acuerdos se empiezan a tomar a nivel del sindicato luego a nivel de la acción local es decir a nivel de todos los sindicatos organizados de esa localidad luego a nivel regional que son las confederaciones regionales y luego ya los plenos nacionales o confederales que se llaman ahora que es se hacen con delegados con representación de todas las regionales que tenga la acción en cada momento entonces todas las decisiones se toman siguiendo esa ley entre ellas evidentemente la de nombramiento de secretario general entonces se elige sede del comité nacional confederales se llama ahora pero me sigue siendo nacional porque es de toda la vida y nombre de secretario general nada más entonces se normalmente coincide por ejemplo Madero o tal o lo que sea y el compañero furano tal o compañero y luego la federación local es decir la organización de esa localidad que se llama como sede elige los demás miembros de lo que se llama secretario permanente todas las demás secretarías que no sea de secretario general las elige la propia federación local que se ha establecido como sede normalmente la sede coincide o suele coincidir con el secretario general que se ha nombrado pero no siempre no siempre por ejemplo recuerdo en los finales de los 80 fue elegido José Luis García Arrúa que es un catedrático ya jubilado catedrático de la Universidad de Granada y sin embargo el comité estuvo en Madrid ¿no pasa que eso dificultaría mucho el funcionamiento? él no él se trasladó a Madrid con comisión de servicios consiguió una comisión de servicios o algún trueque de estos entre funcionarios total el caso es que se fue a hacer sus labores de profesor en una de las universidades de Madrid y estaba ahí esto es una peculiaría que igual conviene aclarar porque no es algo que a lo que estemos familiar nosotros mira la organización el organigrama de la CNT a nivel regional no tiene para empezar nada que ver con las autonomías la CNT se organiza en las regionales que considera oportuno que pueden coincidir o no con una autonomía de estas políticas sino la forma que la CNT tiene una más operativa nosotros por ejemplo Cantabria está en lo que se llama la región del norte la región del norte es Navarra y Euskadi Cantabria y Burma también Asturias es Asturias León y así hay otras otras organizaciones eso por una parte y por otro lado como no somos centralistas tampoco evidentemente sino más bien todo lo contrario no tenemos por qué le exigir al secretario general en Madrid entonces normalmente cada vez se elige en un sitio según las posibilidades de militancia o el que eso requiere que vas a tener a una serie de militantes dedicados casi en exclusiva a esas labores de tipo burocrático con lo cual se lo vas a restar a esa localidad en la militancia diaria del sindicato eso hay que tenerlo en cuenta y luego también hay que tener en cuenta la disponibilidad y el ánimo que tengan los compañeros en asumir esa carga porque los cargos son cargas en la gente teniendo en cuenta que no hay ningún cargo remunerado y que se milita después de las obligaciones personales de cada uno en el trabajo familiares etcétera etcétera el tiempo que tengas es el que le indica militar cuesta estuve tres años y medio de secretario general y te puedo decir que en un momento dado era tal la carga de trabajo que tenía que tuve que pedir porque podía o tenía esa posibilidad un mes de trabajo de permiso en el trabajo sin sueldo o sea que ese mes pedí el sueldo mío sin tener ningún otro trabajador evidentemente pues para poder ponerme al día con las cosas pendientes y urgentes que tenía la obligación que eran de mi convenio o que tenía yo que de alguna manera coordinar porque secretario general coordina las labores de las demás secretarias de secretario permanente yo te diría Boco por cerrar esta parte tú crees que realmente hay que seguir militando hombre mira te soy sincero o sea yo al enemigo no le voy a dar nunca la razón y después de haber dejado algunos años de mi vida en esas cárceles que no son las de ahora afortunadamente para que salgan mejoran por lo que me dicen no le puedo dar la razón o sea yo es que no me arruino o sea genio es figura hasta la sepultura ¿no ves? y moriré con las gotas puestas ¿y qué le dirías a los demás? está claro que por tu parte eres en quebrantado en el pensamiento ¿no? tienes claro tienes una forma de vida una forma de lucha pero si tendríamos que referirnos por ejemplo a los que están aquí o a los que no están aquí incluso a los que puede que no sean anarquistas o puede que no sean ni anarquistas la mayoría no son anarquistas no sé si lo sabes no porque es que claro lo has dicho ahora y le he caído en la cuenta se suele identificar la CNT con anarquismo no es verdad la mayor parte de los de la CNT no son anarquistas son anarcosindicalistas el anarcosindicalismo supone que es el llevar al terreno laboral las formas de funcionamiento y de organización propias del anarquismo pero el anarquismo mucho más además el anarquismo va las ideas anarquistas se dirigen al individuo en cuanto tal el anarcosindicalismo se divide se dirige al individuo en cuanto productor quiere ello decir que no puede pertenecer a la CNT pues un burgués por ejemplo sin embargo perfectamente en teoría podría ser anarquista bien con esta aclaración la verdad que el mundo anarquista es muy complejo más de lo que la gente cree sí pero al mismo tiempo muy fácil muy sencillo cuando se quiere aprender sí pero yo te diría salimos de este ámbito y le tenemos que decir a gente que igual decide no militar en la CNT tú le dirías hay que militar bueno es que en principio digamos que no digo eso ya ¿qué dirías? primero hay que ver porque a lo mejor viene una persona sin un caso por parte del asesor que tenemos asesoría gratuita o para que le aclares alguna duda que tenga en su trabajo o por curiosidad porque hay gente que viene oye mira la CNT yo no sé tal me gustaría saber se lo explica entonces depende porque venga si el problema que tiene prioritario que muchas veces es urgente es laboral porque puede ocurrir que le hayan despedido o le hayan sancionado y el plazo para en particular de esos casos para ir por la legalidad es ahora os diré por qué especifico eso es de 20 días no lo más entonces hay que actuar inmediatamente eso es lo primero pero también se le va a decir inmediatamente mira nosotros te vamos a ayudar tenemos la somos soledad contigo nos movemos tu problema es el nuestro pero tú tienes que estar con nosotros dando calles y mañana cuando sea otro que no te ayuda tienes que así van a aprender así van a aprender normalmente cuando si te dicen quiero afiliarme pues yo al menos lo que hago les suelo dar una pequeña charla yo creo que lo deben hacer en general en todos los invitados de CNT yo creo desde una pequeña charla desde la línea general desde la CNT los acuerdos que es lo que más o menos tienes que aceptar por el hecho de ingresar en la organización en fin la cuota en la administración que pagamos en fin todo esto pero para mí mucho más importante que la cuestión puramente digamos de estatutos y tal que evidentemente que hay que cumplir y hay que respetarlos los principales son los principios los grandes principios de la CNT que ahí se condensa toda la filosofía de la organización tiene más principios que se llevan de tres que son la solidaridad el federalismo como forma de organización y la acción directa es decir la resolución de los problemas con los propios interesados que somos los trabajadores el trabajador que piense que le van a solucionar sus problemas otros está en un error los trabajadores todos no podemos contar nada más que con nuestras propias cosas lo estamos viendo constantemente estamos viendo casos que me parecen escandalosos y que en otros años seguramente hubiera habido una respuesta popular pues bastante fuerte por decirlo así de gente que supuestamente deberían estar defendiendo los intereses los trabajadores están probando descargadamente creo que todos tendremos en la mente en la tía de caso bueno llegado a este punto si queréis hacer alguna no quiero ponerme pesado no, no, no si me ha pesado tú pones el teper web para eso estoy yo aquí es un tema que me gusta y y nosotros y nosotros estamos estamos ya no estoy encantado y no se ha ido a nadie todavía como vos deduzco que los restos de compañeros que están por aquí abrimos un turno de palabra y que alguien quiere hacer alguna milión yo creo que no sé si te ha interpretado bien la pregunta que me has hecho sobre la militancia yo creo que objetivamente no era solo la militancia dentro de la CNT sino en general si la sociedad para defender sus derechos y sus intereses tiene que organizarse militar donde se encuentre más cómodo y mejor ideológicamente pero creo que acercarse a la realidad que es que hay que salir a la calle de la manera que sea pero organizadamente o sea no por sueltos porque los sueltos sabemos lo que ha dado de sí 15 meses van se lo ha cargado así entonces eso yo creo que la pregunta que hacía a ti no iba más por ahí que lo que era ingresar en la CNT una pregunta lo tuyo es una afirmación pero bueno yo decía lo que te había dicho vamos a ver yo precisamente además de que precisamente soy un artista o me considero un artista además de anarco-sindicalista precisamente por eso y además porque la experiencia vital así me lo ha enseñado hace muchos años que no creo en las etiquetas yo creo en las personas he conocido en todas las organizaciones gente honrada gente honesta que lucha por una ciudad que cree que son las mejores adegando en muchos casos la libertad la vida o 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 a veces a las organizaciones que se llaman de izquierdas pero que en realidad no es su sitio ese porque tienen todos los peores vicios de la burguesía y ninguna ninguno de los principios éticos de lo que genéricamente e históricamente se conoció por izquierda no sé si te si 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 perfectamente yo si todo tienes razón pero en la contestación que me ha dado con más satisfecho si si yo es que me preguntaba más directamente si por eso una cuestión más a mi me gustaría perdón a mi me gustaría saber como ves tú en hoy con toda tu experiencia acumulada eh la situación de pues de las organizaciones que se autodenominan anarquistas no eh hay tensiones hay divisiones bueno lo cual parece normal por otra parte eh pero como analizas el momento y que papel están jugando no en lo que está pasando ahora en el estado bueno depende es que claro ahí habría ya que por eso he dicho que se denominen anarquistas que son para ti organizaciones anarquistas o o bueno me refiero a propia CNT me refiero a a grupos eh que no son tan grandes ni tienen tantas islas pero están trabajando de hecho eh pues desde los grupos autónomos hasta verdad que de hecho participaron de manera muy activa en el inicio del del 15M probablemente no hubiera habido ninguna acampada si no hubieran sido eh personas de los grupos autónomos los que pusieron las primeras tiendas pues no sé en esa variedad pero como ves tú ese papel bueno mira eh decía que lo que tendías por anarquista o anarcosindicadista porque para mi la CGT no es anarcosindicadista por eso no lo ha nombrado eh por eso no no por eso no lo ha nombrado pero yo creí que le ibas a nombrar no no he sido cuidadoso en eso y no lo es porque el ir a las elecciones sindicales como ellos hacen supone ir contra el principio de acción directa al que antes me he referido y ese fue el motivo principal de la decisión de 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 pero bueno yendo más a contestar tu tu pregunta la CNT ahora mismo la CNT sinceramente pasó unos años ahí sobre todo los años 80 o así después del quinto congreso y de dos congresos después uno ordinario en el 83 y otro extraordinario unos meses después hubo bastantes enfrentamientos y hubo el el la decisión importante del quinto congreso y luego otra más pequeña del sexto en el 83 después de eso digamos que claro ya la cosa había quedado completamente despurada y ha habido unos años ahí finales de los 80 principios de los 90 donde donde la CNT estaba muy debilitada mucho a partir de esa época empezaba a a reorganizarse en sitios que había desaparecido a fortalecerse donde estaba sobre todo gente joven la que está en la CNT yo creo que quizá ahora mismo puede que cerca del 90% de los afiliados tengan menos de 30 años calculo yo soy de los veteranos soy el más veterano de Cantabria o sea que entonces se está fortaleciendo como digo el crecimiento de la CNT es lento y no me preocupa excesivamente que sea lento debería ser más rápido mi opinión con lo que estamos sufriendo en estos tiempos y debería la gente organizarse mucho más y debería haber ahora mismo organizaciones obreras poderosas que plantaran cara al sistema que no las hay desgraciadas pero bueno el que la cosa sea relativamente lenta no me preocupa mucho si eso supone que se están que se está haciendo un número suficientemente importante de militantes a través de la formación que estén recibiendo ahora o adquiriendo por sí mismos en los sindicatos porque sé que en unos años eso se va a ver en un crecimiento cada vez más rápido de la filial respecto a que si hay divergencias o tal ahora mismo no las hay hay como siempre ha habido el movimiento libertario los libertarios en general somos individuos que afirmamos nuestra personalidad por encima de todo y perdemos parte de nuestra individualidad de nuestra libertad como individuo en aras de un bien mayor como es el intentar conseguir la libertad para todos por eso nos organizamos porque somos conscientes de que cada uno de nosotros por separado o en pequeños grupos estamos vencidos de antemano el patrón en cualquier empresa por ejemplo siendo uno solo o siendo un pequeño grupo si es una sociedad aún así puede más que cientos o miles de trabajadores lo estamos viendo todos los días a la fuerza hay que responder siempre con una fuerza mayor de eso no hay una el tema que has mencionado del 15M de democracia real ya y tal cuando esto surgió no estaba en ninguna asamblea pero estaba perfectamente informado de todo lo que en ella se cogía porque había compañeros míos que sí que iban muchos de la CNT y muchos anarquistas de toda España han estado en ellas y además las han mantenido las han iniciado en muchos sitios yo sinceramente ese tipo de movimientos siempre dije que es positivo que la gente salga a la calle y debata y se ponga en la plaza pública toda discusión porque eso es bueno precisamente lo que el sistema quiere es que estemos cada uno en nuestra casa con nuestra familia y a ser posible escuchando el mensaje del televisor o habla el ordenador también es lo mismo entonces salir a la calle debatir sobre problemas de interés para todos siempre es positivo intercambiar experiencias intercambiarías etcétera pero yo sabía que un movimiento tan heterogéneo como ese al final acaba disolviéndose porque es imposible unificar puntos de vista tan distintos y había ahí como digo desde anarquistas pues hasta gente para mí con reivindicaciones tan super moderadas como era pues la reforma de la ley electoral nosotros ponemos en entredicho la propia existencia del sistema ¿qué más da? o sea eso reformar la ley electoral claro porque esos eran gente de izquierda unida y de un PID que son a los que les interesaba evidentemente esto además pero eso es cualquier cosa menos revolucionaria hay quien considera que las asambleas son revolucionarias me acuerdo un debate que tuvimos precisamente en Segovia hace un montón de años y yo mantenía y mantengo la postura de que no una asamblea es un órgano revolucionario cuando está constituida por individuos revolucionarios asambleas puede haber hasta de borias civiles entonces lo de 15 milita para mí no fue una sorpresa mi deseo mayor sería eso organizarse cada vez más gente de manera más fuerte y más concienciada la segunda parte de la pregunta y la relación de la CNT actualmente con otras organizaciones ¿tú crees que hay posibilidad de acuerdos tácticos o de ciertas alianzas o no hay realmente organizaciones revolucionarias en este momento que sientas que la CNT tenga posibilidad de no te digo de acuerdo dos firmes pero al menos de no sé de algún tipo de alianza bueno en la en la en la en la en la en la y esto se ve bien claro en el en el último congreso que fue el décimo en diciembre de 2010 hay distintos puntos de vista sobre este tema hasta tal punto que lo que se aprobó fue el que cada sindicato o cada federación local o regional hará lo que crea más oportuno en el en el aspecto de de unirse a plataformas con otras organizaciones en fin constituir cualquier tipo de frente por llamarlo así o lo que sea o como se quiera llamar hay quien para todo va con otras organizaciones para todo lo que se supone de fuera o sea de las puertas afuera del sindicato ¿no? yo sin embargo en ese sentido soy más restrictivo o sea mi opinión es que la CNT debe ir con otras organizaciones siempre entiendo claro de la izquierda como mínimo cuando cree que el motivo lo merece y dejando siempre clara su su postura no confundirnos en una sopa de letras que al final lo que ocurre es que ya no se sabe ni qué organizaciones están ahí y a veces estás con organizaciones absolutamente antagónicas sus posturas con las tuyas lo cual tampoco es muy coherente entonces nosotros cuando hace falta vamos con otras organizaciones celebramos datos con ellas sin ningún problema y cuando creemos que tenemos que dar nuestra postura como organización como organización distinta a todas las demás que nos consideramos pues vamos por nuestra cuenta les pongo un ejemplo y acabo ya con esto cuando la invasión de Irak en marzo de 2003 fue la CNT en Torra Vega la que invitó a todos los demás sindicatos de las demás organizaciones y las reuniones que hicimos para hacer manifestación y para una vuelta que se hizo de 24 horas en Torra Vega también un jueves se hicieron todas en el alcalde de CNT ahora mismo estamos en una plataforma por la libertad de expresión porque allí no hay manera de poner un cartel ni una pegatina sin que te multen los orientamientos o sea que cuando vemos que hay algo que es necesario vamos sin duda y si no pues vamos solos papo bueno yo no me gusta participar porque no no se expresa además como la temática es tan compleja con la respuesta de cogerla porque si no lo que nos ha dicho es que el bono de Manrique pues sería para estar discutiendo años enteros ¿no? claro bien yo te voy a preguntar vamos a ver tú antes dijiste algo muy importante que yo también lo he experimentado que si no hay personas no hay organización ¿qué dices eso? que si no hay personas con las que puedes en las que te puedes guiar lo que hemos estado en las organizaciones sabemos que hay de todo ¿no? sí, sí, sí claro es que en el fondo ¿qué? producto de una cultura no es la que nosotros quisiéramos sino la que nos impone entonces claro yo aquí cada vez me cuestiono más cosas porque damos por supuesto que tenemos planteamientos que son muy correctos y no cabe duda que los puede haber pero claro es que no solamente creo que sea exclusiva de una sola organización ni de una sola tendencia el tener digamos un montón de verdades porque absolutamente yo no creo en ella tampoco entonces con esto lo que quiero decir es que ante un panorama que tenemos de una cultura que destroza a las personas en vez de ayudarlas a ser mínimamente como tal ¿no será lo más importante hoy día procurar dar conciencia a la gente pero conciencia mínima conciencia cívica simplemente para que empiecen a pensar que si queremos cambiar tiene que haber pues eso tiene que haber motores y los motores lógicamente siempre son las organizaciones ¿no? hoy día Emilio yo creo que es muy importante organizarse ¿no? entonces digamos esto termino ¿y no crees que el riesgo que existe en el fondo es quizá que somos un poco sectarios probablemente sin darnos cuenta yo cuando digo esto es porque tengo ya mis propias experiencias hombre yo creo sinceramente que no y te digo ten en cuenta Paco que es que la CNT es completamente distinta a cualquier otra todas las demás organizaciones aunque sean revolucionarias pretenden en tal caso la conquista revolucionaria del poder nosotros pretendemos destruir el poder al poder se puede llegar o por la vía democrática o burguesa que son las elecciones que rechazamos profundamente porque es entrar en el sistema o por la vía de la conquista del aparato del Estado mediante la insurrección o la revolución política para conquistar el poder tampoco nos interesa nosotros el poder no le queremos nosotros queremos que el poder desaparezca es decir si quieres lo puedo decir de otra manera descentralizar el poder de tal manera que lo tengamos todos y por tanto ninguno que cada uno tenga el poder de decidir en todo aquello que le afecte que lo que acepte a un colectivo ese colectivo lo decida entre ellos con la participación de todos y si solo no lo pueden no lo pueden solucionar ese problema mediante la solidaridad y el apoyo de otros colectivos que tengan el mismo problema o parecido una bonita utopía pero es que la utopía el sistema democrático burgués era una utopía cuando existía el pluralismo antes de la revolución francesa imagínate perdón un segundo que quería seguir un poquito con esto estoy de acuerdo contigo como no lo que pasa es que en la vida la vida es más compleja si tuviéramos muchos grupos que realmente dijéramos oye me pasa esto y todo el mundo usa ropada pero la realidad es distinta entonces como podemos hacer que en vez de que cada uno vaya centrado en su línea procurar sí desarrollarla pero siempre pensando en que los demás los demás grupos tendrán algo positivo no se trata de decir no como estáis equivocados nosotros damos la verdad porque entonces no hay posibilidad de que haya intento de avance y si no hay convergencia no habrá avances porque la sociedad se ha gustado pensando al compañero antes he dicho que no hay ningún reparo cuando es necesario juntarse con otras organizaciones para lo que sea sí pero mira eso que me iba que me iba a dar para poder digo por no planteamos preguntas digo pues si no vamos a entrar porque este es un debate súper interesante te dejo ahora pero un poco no no solo hago un inciso y luego te dejo la palabra digo estamos entrando en una cuestión súper interesante que es volver a las discusiones sobre diferentes planteamientos que me parece interesante quizá no sea el sitio para cogerlo ahora entonces yo te diría Paco si eres breve e intentamos que otras personas puedan puedan introducir otros temas que yo te he entendido yo creo que Fidel se ha posicionado perfectamente y creo que esto nos va a llevar horas muchos cafés para ahí estaría el tema de los medios y los fines es decir que esto es un debate esto es un debate que viene desde el siglo XIX entonces creo que no lo vamos a resolver hoy ah no pues entonces que desastre de jornada si no lo resolvimos hoy oye solo era memoria es que como no se me da a veces me enrollo tontamente es que hablando del poder claro es que hay que analizar mucho que es eso del poder porque va a haber poder destructivo y poder creativo por eso son cuestiones que hay que plantearse pero cuando queremos que es decir yo siempre he pensado porque me lo enseñaron que todo poder corrompe y se es absoluto corrompe absolutamente yo he descubierto que no es así porque puede haber poderes que estén a favor del pueblo porque parten de él por eso es todo esto es que cuestionando muy a fondo de ahí diría yo que hace falta debatir mucho pero no debatir diciendo yo soy el que tengo la verdad cuestionando cosas cuestionando valores entonces ¿y será que podemos avanzar realmente? con dificultad vale una última morcilla a este tema no, no, no hace falta vale algún de vamos a ver yo creo que hemos tocado un una cuestión filosófica importante que que bueno que digo que viene del siglo XIX y no sé si en el siguiente siglo lo vamos a resolver en el XXI vamos un poco atrasados todavía ¿no? si hay un tema que me ha parecido importante que hemos tocado el tema de las utopías y desde luego si no hay utopía no hay posibilidad de cambio ¿no? es decir yo creo que esto es lo que queríamos convertirlo en un punto de encuentro me alegra mucho que hayas venido y me alegra mucho que hayas provocado esta reacción porque quiere decir que todavía estamos vivos y no, es verdad es verdad ¿no? y bueno preguntas yo le iba a comentar que creo que en la transformación de la sociedad en estos momentos la transformación existente nos está desapareciendo el tejido industrial casi por completo porque Europa excepto Alemania prácticamente se ha desindustrializado el sesenta y tantos por ciento de lo que se consume en el mundo lo hace Asia entonces para organizar el anarco-sindicalismo y todo aquello que sea el movimiento obrero vamos a tener dificultades si no transformamos la ideología de la cómo llevar a esa sociedad a la conquista no del poder como dices tú sino a a que participe más la sociedad dentro de la de la organización mundial diría yo ¿no? porque en estos momentos el diez por ciento de la humanidad tiene al noventa muriéndose de hambre está claro entonces ¿cómo vamos a ser capaces de transformar esa sociedad con los momentos o sea con las mimbres que tenemos en este momento que es que el tejido industrial prácticamente desaparece bueno pero es que si está está comido porque nos están diciendo que ganar cuatrocientos euros es la hostia estamos contentos y todo hubo un tiempo en que el trabajador industrial se le consideró pues como de alguna manera la aristocracia obrera como en el sentido de los trabajadores más preparados teóricamente más en oposición a los campesinos históricamente también había quienes decían que el anarquismo era una ideología pues sólo para campesinos incultos los hechos demostraron que la religión más industrial de España en aquel momento como era Cataluña era también la de mayor autocracia del anarquismo y sin embargo Andalucía o Aragón que eran casi totalmente campesinas también quiere decir eso que no hay que cambiar la ideología lo que no hay que cambiar en todo caso serán los acuerdos para llevar a cabo en cada momento esas ideas claro porque si alguna cosa se ha quedado anticuada pues a los nuevos problemas nuevas soluciones pero yo no te lo voy a dar esa solución tendrán que darla los que en cada momento se encuentren con esos problemas digamos la ideología para mí es perfectamente válida si no no estaría aquí bueno podría estar aquí pero no militando como sigo militando alguna otra aportación si hay alguno que está levantando la mano yo no le veo bueno pues si no tenemos que hacer nada yo dar las gracias a Fidel por estar aquí yo venía encantado yo además encantado por tocar aquí el hueso de la utopía no sé cómo volver un poco es decir que el planteamiento que teníamos en militancia era abrir la puerta a historias de vida de personas que han militado desde la variedad que tenemos y desde que es la variedad de los individuos y encontrar que estamos en el camino que posiblemente encontremos algunos puntos de encuentro y sobre todo para mí yo la lección que me llevo es que cada uno tiene que encontrar ese espacio en el que milite y que a la utopía llegaremos algún día decía Pim Martín que el presidente de la provincia